Hola a todos los espectadores de DPS Televisión. Comienza aquí la quinta temporada en esta casa de la mano de los informativos de Punta Llana. Como siempre les haremos llegar todos los acontecimientos que han sucedido a lo largo de todo el mes, en este caso del mes de noviembre del año 2014. Vamos a comenzar con que el Ayuntamiento de Punta Llana sigue continuando con las obras financiadas bajo el programa FEADER para la mejora rural y urbana del municipio. En esta ocasión se lleva a cabo el ensanche de la Viña Grande en el barrio del Granel bajo un presupuesto de unos 23.000 euros. La obra ha consistido en la realización de muros de contención, paredes de piedra vista, hormigonado del ensanche, soterrado de la línea de luz pública y la colocación de la valla de protección. La isla de la Palma tiene ya obras consolidadas en 2015. Para ello contarán con un presupuesto de 28 millones de euros. Por ejemplo, las carreteras del norte y sur de la isla. Son unas inversiones consolidadas por el Gobierno de Canarias que aún están en proceso de trámite parlamentario dentro de la Ley de Presupuestos del próximo año. Todo con un total de 6.200 millones de euros, un 2,5% inferior a 2014. El 71% se dedicará a la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda y las políticas sociales. De la mano de Etata Mendoza se ha podido visitar en la Casa de la Cultura de Punta Llana la exposición de fotografía en honor al vino, una mujer a la que la apasiona la fotografía y que cuenta también con dos poemas al vino de la joven escritoria palmera Sandra Lorenzo. Además de la exposición, se ha celebrado el Día de San Martín en Punta Llana, a lo grande con reparto de castañas en el Mercadillo del Agricultor, la ruta cultural y talleres para los más pequeños de la casa. Ahí tenéis fotografías sobre el acontecido. El Cabildo Insular de La Palma destinará subvenciones a las 14 bandas de música de La Palma. Son un total de 160.000 euros. Cada una se lleva 11.500. Para que no caigan en el olvido. María Victoria Hernández, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, señala que es un esfuerzo muy importante, puesto que son las entidades culturales más próximas a sus gentes. Los músicos, sus familias y sus respectivos ayuntamientos forman, por tanto, una unidad y núcleo de primer orden. Ya que hablamos de bandas, les vamos a deleitar con música y así nos despediremos por hoy. Un año más, las 14 bandas de música de la isla de La Palma han participado en un encuentro insular único en Canarias para festejar Santa Cecilia este año en el municipio de Tazacorte. Allí se iba a desarrollar un pasacalle, pero las inclemencias del tiempo lo han impedido y el encuentro se ha trasladado al pabellón de deportes. A las bandas que les tocaba desfilar lo hacían sentados como ustedes están viendo, y al final actuaban las seis bandas con pieza de concierto. Aún así, el listón estaba muy alto. Además, antes de desplazarnos a Santa Cecilia, hemos grabado un encuentro municipal de música en la Casa de la Cultura, cosa que se iba a celebrar en la Plaza de San Juan, pero la lluvia se ha traspasado hasta allí. Pero por la lluvia se ha traspasado hasta allí, perdón. En él han tenido lugar las actuaciones de la banda de música de Punta Llana, el invitado estelar Aron Rodríguez Aguiar y la recién estrenada Charanga la Huataca. Muy pronto podréis ver estas retransmisiones. Con música y otras imágenes de acontecimientos del mes, nos marchamos hoy. Nos vemos en el próximo informativo que será dentro de un mes. Que lo pasen bien y hasta pronto. ¡Gracias!